¡Bang! Sí, pero como es que nadie viene a comprarnos, hombre. Buenas. Hola, Gordon. Amigo, ¿tienes harina? Sí, sí, tengo harina. Ah, ok. No, pero ponte el tapabocas. ¿Pero tú no tienes tapabocas? Pues yo tengo en mi casa. Está bien. Este, ¿cuánto tienes la harina? Ah, un dólar. Ah, este, bueno, toma la tarjeta. Ah, pero por punto cuesta $1,700. Pero, ¿y la tasa está de $1,500? No, pero es que por punto. Ah, bueno, tengo un billete de $5, para que me he devuelto. Ah, pero... Por vuelta tengo que transferirte de $1,200. No, pero si está en $1,500. No, pero es que es la tasa de ayer. Ah, tú estás loco.